Bueno, gracias por la sintonía, ya está con nosotros el licenciado, como anuncié antes de la pausa, Junior Fabián, ex miembro del Comité Central y que junto al ex diputado Elías Cerrulle, pues ha pasado a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias Lenny por invitarnos a tu tan prestigioso y escuchado programa, marco de referencia, gracias, un placer estar aquí. Qué bueno, evidentemente que esta actividad en el día de ayer es trascendental para la carrera que emprende, hay que decirlo así, la Fuerza del Pueblo y que ha culminado y que bueno, ya tiene como su personalidad, ¿verdad? Su cuerpo. Háblenos primeramente un poquito de lo ocurrido en el día de ayer, que vimos que fue a casa llena. ¿Cómo? A casa llena relativa con lo que el COVID permitió, ¿verdad? Bueno, realmente decirte que en el día de ayer el entusiasmo que había, aún en una actividad cumpliendo con todos los estándares de lo que es la sanidad y salud pública, teniendo incluso una comisión de salud pública, guardamos la distancia pertinente y se usaba prácticamente el 50% de la capacidad del lugar, pero afuera estaba abarrotado totalmente. Dicho esto, que solo fueron convocados ahí los delegados políticos. En ese sentido, tal y como tú señalas, ayer fue y esta mañana nuestro compañero coordinador político, Radamés Jiménez lo decía, es como el acta de nacimiento del Partido de la Fuerza del Pueblo. Ayer en este Congreso Constitutivo, en este primer Congreso, profesor Juan Bosch, pues se le dio ya prácticamente el origen final. Ahí se aprobaron todos los temas y ahí fue cerrado este Congreso, de manera que el país tiene un partido político democrático, un partido político participativo, como lo dijo nuestro líder compañero Leonel Fernández, un partido que busca todo lo que es la protección, la garantía del bienestar social y de la democracia en nuestro país. Vamos a en detalle algunos puntos importantes que se han resaltado. De hecho, los medios de comunicación, tanto televisivos, radiales, escritos, pues se han hecho eco de algunos puntos importantes que allí se dijeron. Vamos a propósito de partido, vamos a empezar por este que a mí me llamó mucho la atención, porque ciertamente considero que fue cierto. Y es el tema, primero, de que el PLD ha dicho que solamente a ellos le pertenece la memoria o la figura del profesor Juan Bosch, pero también lo dicho por el doctor Fernández en el día de ayer, la vergüenza que le daría al extinto, el profesor Juan Bosch, fundador de ese partido, todo lo ocurrido en este pasado proceso. ¿Y qué cuán alegre, contento y orgulloso se sentiría de saber todo lo que se hizo desde esta facción del PLD en ese entonces para impedir que nuevamente se modificara la Constitución? ¿Cómo no? Evidentemente el mismo líder, nuestro líder, el presidente Manuel Fernández, ayer dio un ejemplo muy claro de lo que significa, de alguna manera, representar la figura de ese ilustre y líder, el profesor Juan Bosch. Y él lo detallaba muy simplemente, algo irreputable. Él decía que cómo se sentiría Juan Bosch ante la presencia de un partido que es desorganizado, que buscaba violentar lo que es la Constitución de la República y la democracia, ante un partido que fue a la calle a defender ese aspecto democrático, esa línea democrática de nuestro país, para garantizar la paz y el bienestar social. De manera que es muy claro, yo pienso que el compañero Leonel Fernández es el que narbola lo que es, los ideales, los principios del compañero Juan Bosch. Y la creencia o la hechura, el nacimiento de este partido, de la fuerza del pueblo, evidencia claramente que lo que buscamos es darle a la sociedad dominicana esos criterios, esos aportes que el profesor Juan Bosch quería transmitir con lo que es una organización política purcra, transparente, participativa, democrática, que busque en sentido general todo lo que es la paz y el bienestar social de nuestro país. Y yo diría que esto también se ha ido de manera así muy natural, reflejando en el PLD, porque ya, por suerte, no con el país, pero sí se han visto y ha habido muestras claras de que allí, pues, de hecho se le dice el dueño del PLD al expresidente Danilo Medina y las cosas como han estado pasando ahí dentro, luego de esta división y luego de que perdieran el poder y que ahora se abocaron a este proceso y ahí todo el mundo se quejó. Y para que no se fuera a todos, porque eso es lo que se dice, que para que todos no se fueran, pues, hubo que ceder cosas. Y cito como ejemplo al hoy secretario general de ese partido, Charly Mariotti. ¿Qué opinión le merece? Evidentemente. Mira, yo en nuestra posición ante la organización del Partido de la Liberación Dominicana a la que perteneciamos y duramos 27 años, y donde siempre a la hora de nuestras partidas dijimos que agradecíamos todo lo aprendido, pero evidentemente que la dirigencia, la que hoy muestra y manifiesta claramente que se cegó, que trató de implementar una metodología que lesionó, que lesionó por completo la institución. Y yo pongo un ejemplo simple. Por ejemplo, la circuncrición a la que yo pertenezco, que es la circuncrición número 2. O sea, cuando tú tienes un partido político que duró 20 años en el poder, tres de ellos lo obtuvo presidido por el compañero Leónel Fernández y dos por el compañero Daniel Medina. En esta última etapa, señores, nosotros teníamos dos diputados, un regidor, y los dos diputados y el regidor pasaron a la fuerza del pueblo. Pero nosotros teníamos una estructura de 65 presidentes de comités intermedios. Y de los 65 al día de hoy, ya la fuerza del pueblo tiene 36 presidentes de intermedios. Esto es una institución que tiene que revisarse. No es un tema personal, es un tema genérico. Ahí hay un problema. Pero si tú te vas al resto del país, la salida, la renuncia de tantos dirigentes valiosos de nuestros partidos se manifiestan día a día. Entonces esa organización política, evidentemente que quienes le están conduciendo, no le están conduciendo de las mejores maneras. Para no interiorizar en temas naturalmente que nosotros mismos tratamos de promover para corregir esto, pues te dejo con este ejemplo claramente, que es una institución que no está bien dirigida y que el grupismo y un entorno del excompañero Danilo Medina, una persona a quien valoro y agradezco y respeto mucho, pero evidentemente que ese entorno le ha hecho un gran mar a esa organización. Y es por eso que entonces todos los dirigentes que andamos sobre el pensamiento del profesor Juan Bosch nos hemos dirigido al compañero Leonel Fernández, que verdaderamente encarna esos principios y esos ideales. Bueno, siguiendo ya con el tema de esta actividad realizada en el día de ayer, vemos que dentro de estos 17 temas desarrollados, ¿verdad? en diferentes mesas y que cada mesa tuvo su denominación. Vale resaltar y que en los últimos días el doctor Fernández ha enfatizado mucho este tema y es primero con la juventud y ya ha hablado claro qué se persigue y qué se consigue, pues estando rodeado de jóvenes, ¿verdad? Pero también la mujer le ha dado esa preponderancia y le ha dado ese empuje para que la mujer llegue al sitiar dentro de la política que debe tener, a fuerza de pulso se ha ganado. Ábreme un poquito de estos temas. Cómo no, claro está. El empeño y el interés que tiene el compañero Leonel Fernández de que la Junta Dominicana sea parte de la fortaleza de este partido se expresó ayer en su discurso cuando él señalaba que incluso habrá una institución dentro de la institución para los jóvenes, es decir, habrá un área específica para los jóvenes. Eso quiere decir que el presidente Fernández tiene un interés primario en lo que es la juventud y lo hizo público ayer. Si vemos las imágenes incluso de ese acto de ayer entusiasta, es una cara joven es la que vamos a ver en todas las imágenes de ese acto, pero también en el tema de la mujer. Incluso uno de los temas temáticos que se aprobaron y que se discutieron ahí hace énfasis en el fortalecimiento de este sector joven y también en el tema de la mujer. Incluso informaba el compañero Fernández que esa es una organización política que busca promover la participación y hizo un llamado a su dirigencia para que en este congreso elector que viene, pues podamos tomar en cuenta a la mujer y a los jóvenes, pero también un futuro gobierno de este partido de la fuerza del pueblo, que la mujer tenga una participación preponderante. Entonces yo creo que el presidente Fernández está muy claro y él confía mucho en la juventud dominicana y nos lo ha hecho de manera personal, incluso nos ha dicho integremos muchos jóvenes a nuestro partido, castemos a esos jóvenes con grandes potenciales que quieren ser parte de una nueva sociedad, que tienen unas nuevas ideas y que quieren contribuir a lo que es el desarrollo de nuestro país. Y en ese tenor estamos. En esa misma línea, a propósito, me llama esta interrogante, me llega a la mente, a propósito de juventud, pero se supone que con equilibrio. Digo esto porque algunas personas, lo he escuchado, que hacen opinión pública, decir, no, pero que ya Leónel Fernández tiene tantos años en el poder, estuvo en el poder, no que tiene tantos años de edad, que le dé paso a los jóvenes, que vengan otros, pero eso hay que, digo yo, que prepararlo, porque ya hemos visto, hemos visto que, por ejemplo, con esta situación de esta pandemia, a pesar de tener la buena intención y el empuje, se le está haciendo difícil a este gobierno y uno de los motivos, ya han dicho los expertos, que uno de los motivos ha sido por la inexperiencia. Entonces, ¿qué hay de cierto eso? Solamente decir que venga cara nueva, sin importar qué haga o el costo que tenga para un país, poner a alguien que no sepa lo que va a hacer. No, evidentemente que, mira, hay que reconocer la capacidad y la dimensión de ese líder llamado doctor Leónel Fernández. Cuando el compañero Leónel hace un llamado a la juventud y muestra y manifiesta el interés, expresa claramente lo que es una estadística. Es como usted dice, la experiencia no se puede tirar por el ruedo, la experiencia hay que aprovecharla, sobre todo ante esta crisis que vive el país. Y una experiencia como la ha mostrado el compañero Leónel Fernández, incluso en las diferentes etapas que el compañero Leónel Fernández ha asumido en los gobiernos, lo ha asumido en una crisis y lo ha sacado a flote. Yo recuerdo en el año 2000, este país estaba quebrado y el compañero Leónel Fernández dijo claramente al público que había recibido un país en cuidados intensivos. Y usted tiene ahí los números y los aportes que en ese gobierno el compañero Leónel Fernández hizo. Yo le puedo, por ejemplo, decir que la propia juventud hoy reconoce una de las principales obras que hizo el compañero Leónel con el metro. Yo tengo familia que me dicen, ahora, ahora, cuando yo di el paso, me han felicitado y me han dicho, yo voy hacia ese partido, porque ese presidente le aportó a esta sociedad un sistema de transporte adecuado, seguro y barato. Y mis hijos se pudieron hacer profesionales en la UAS y mis hijos han podido hacer el curso de inglés porque yo lo podía mandar solo, porque había un sistema de transporte seguro. Entonces, evidentemente, que cuando el compañero Leónel hace un llamado a la juventud, es para crear esa fortaleza, dicho como naturalmente lo hemos planteado, la juventud es el futuro. Entonces, ¿qué tiene que hacer Leónel? Cuando se agote la vida útil del compañero Leónel, pues ya tenemos una juventud formada, preparada y capacitada, que pueda seguir las orientaciones y los pasos de un líder tan grande como lo es el compañero Leónel Fernández. Porque, ciertamente, también me sorprende si realmente no ofrece nada nuevo o no motiva, ¿verdad?, a esa sangre nueva, a propósito. La sangre nueva. Porque llama la atención, ¿por qué tantos jóvenes? Porque a veces no es tanto lo que el otro día o lo que se diga, sino lo que se hace con los hechos. Y a veces yo siempre trato, a veces no siempre trato, de enfocarme en esto. No es lo que usted diga, sino lo que usted ha dejado con sus hechos, hablan solos. Así es. Entonces, llama la atención cómo es motiva. Aquí en este programa vienen muchísimos jóvenes de toda índole, abogados, ingenieros, y cómo se ven entusiasmados de pertenecer a esa organización política y de seguir al doctor Fernández. Entonces, no es como dicen por ahí, que solo él y solamente él y lo hizo especialmente para él, la fuerza del pueblo. Mire, evidentemente, toda la razón. Usted no se imagina. Yo le puedo decir por experiencia propia, en nuestro trabajo de base, nosotros vivimos en los sectores, en los barrios, y cuando nosotros escuchamos a los jóvenes, le entusiasmamos el interés que hay. Cuando nosotros dimos el paso, el pasado 16 de marzo, que salió por todos los medios de comunicación, sin mentirle, yo ese día tuve más de 130 llamadas de jóvenes manifestando que quieren ser parte. Todavía ahorita, cuando yo venía en el camino, me escribió un joven. Me dice, mira, he visto los liveings de las publicaciones de ustedes y yo quiero ser parte. Un joven. Entonces, yo creo que la juventud ha podido notar, ha podido ver que en esta nueva organización dirigida por un líder como el doctor Leónel Fernández, es donde está la esperanza del país. De hecho, una de las cosas que me motivaron a mí en el día de ayer, ya siendo parte de esta organización política, es ese color, el color verde, el color de la esperanza. De la esperanza. Y eso es lo que pasa, el pueblo tiene un entusiasmo, una esperanza puesta en el compañero Leónel Fernández, porque es un líder probado, señores, se lo manifestaba ahorita, o sea, es una persona que tiene un liderazgo no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Hay que ver como ayer varios presidentes de Latinoamérica expresaban su apoyo, sus felicitaciones, porque entienden que este es un líder con unas condiciones extraordinarias. Nosotros tenemos, como dijo Juan Bosch, una mina de oro en este país y tenemos que aprovecharla. Finalmente, ya se nos agota el tiempo, hubo algo también que llamó mucho la atención y que ha sido resaltado por todos los medios y es la exhortación que le ha hecho al presidente actual de la República, Luis Abinader, con el tema de estas ayudas sociales, de estos planes sociales que han logrado mantener a la gente a flote, aquellas personas que han sido despedidos, suspendidos, los iniciadores de proyectos que lo han tenido que dejar a un lado, pues, en fin, ha habido una ayuda de parte del Estado Dominicano para ese grupo de personas que fue importante y que sigue siendo importante y le ha dicho cuidado, no toque esa tecla porque esto podía desencadenar problemas que serían incontrolables luego. Evidentemente, muestra el compañero Leónel Fernández su grandeza. Ante ese discurso y esa observación que le hiciera al presidente Luis Abinader, enfocándose en lo que es una oposición constructiva, no es un discurso que viene a golpear un gobierno, es un discurso que viene a señalarle, primero, primero reconocer, lo dijo, reconocemos la crisis que hay, la crisis económica, pero al mismo tiempo le hace una observación, o sea, es un hombre que tiene el sentimiento social, que tiene dominio de lo que es la sociedad dominicana y conoce a plenitud los problemas del país porque los tuvo que enfrentar y es ahí entonces donde le dice, bajo cualquier circunstancia hay que proteger el auxilio a los menos pudientes, a los más pobres, entonces le está haciendo al presidente Fernández, al presidente Abinader una observación que es prácticamente una crítica constructiva, de alguna manera le está haciendo un aporte porque lo señaló también, o sea, hay que cuidar todo el tema de una debacle social y de una afectación genérica a esa población menos pudiente, entonces yo pienso que sí, que el presidente Fernández sigue contribuyendo a los aportes de nuestro país en medio de esta crisis, bueno, y ya a partir de ahora verdad, que ha nacido la fuerza del pueblo y a propósito de crítica constructiva, pues me imagino que lo que viene de aquí en lo adelante pues es precisamente eso, oposición, pero oposición imagino yo, constructiva. Sin ninguna duda, esa es la organización política que hemos estado creando, una organización política que en el día de ayer le ofreció al país lo que es una organización política participativa, democrática, amplia, reconocedora de lo bien hecho, pero crítica y observadora de las cosas que pueden crear problemas en nuestro país. Esa organización política nos da mucha tranquilidad y yo creo que a partir de ahora nosotros nos abocamos pues a un proceso de integración de todos esos jóvenes, de toda esa gente que quieren ser parte de esta organización. Bueno, agradecerle al licenciado Junior Fabián, yo creo que esto ha quedado bastante claro y explícito, ¿verdad? Y bueno, agradecerle el hecho de que nos haya acompañado un día como hoy, luego de este proceso en el día de ayer importantísimo para la fuerza del pueblo a ilustrar a los amigos televidentes. Muchas gracias, agradecemos mucho, ¿verdad? Y muy contentos de estar aquí. Qué bueno.